Una mañanita bastante gris en la ciudad de Buenos Aires, 22 grados dos décimos, la temperatura si continuará todo el viernes, así que si tenía que hacer planes al aire libre, lamentablemente los va a tener que hacer adentro de casa, porque toda la jornada va a estar así, inestable, lluvias, mejoramientos temporarios y una máxima que rondará los 28 grados. Momento de saludos, ¿verdad Pato? Y tenemos un saludo muy especial para Pilar. Pilarcito, un beso enorme, 7 añitos cumples, la hija de Tulio. Sí, le mandamos un besito. Un besito, Pilar, que pases muy lindo día hoy. Muchos regalos, decirle a papá que necesitas muchos regalitos en este día. Bueno, esos son los saluditos. Sí, vamos a los mensajes y fotos y saluditos que nos van llegando a nuestro Facebook, que es Nadia 630, como el de Liliana Belizán, que nos hizo caso. Y mirá qué buena foto nos manda tomando mate y mirando el programa desde el Chaco. Y ahí estás vos. Sí, qué linda, qué linda imagen, Liliana. La verdad que en una composición bárbara, mate, termo y nosotros ahí atrás, yo hablando del pronóstico para el sur argentino. Bueno, un beso enorme para todos los chaqueños y muchas gracias por enviarnos sus fotos y sus saluditos. Y Pauli Birri también, les comparto esta foto de ayer del cielo de Catamarca. Saludos. Mirá, Pauli, es un halo, es un halo. Eso está compuesto por cristales de hielo. La nubosidad es tan alta, se llaman cirrus, están compuestos por cristales de hielo y eso genera como una especie de prisma. Se refracta la luz y genera esos colores tan extra, como un arcoiris, pero en forma circular. El que sabe, sabe, David. Muy linda foto. Bueno, gracias, gracias por enviar las fotos. Agus García también dice, este es el atardecer en San Juan. Ay, qué lindo atardecer y parece que hasta hace calor con ese color tan encendido, ¿no? Ese amarillo tan encendido. Bueno, muchas gracias, sanjuaninos. Allá otra jornada de mucho calor tendrán hoy, ¿eh? 37, 38 grados y con tiempo inestable posiblemente hacia el final del día. Alicia Lilian Schmidt también nos manda esta foto, también con un arcoiris. Este es el segundo arcoiris que rodea al sol. Claro, no es necesariamente un arcoiris, sino que es un halo, compuesto por nubosidad a niveles altos, como les he explicado anteriormente, pero mirá qué lindos colores. Parece un arcoiris. Sí, la verdad, precioso. María Carla Pil dice, hola, desde la ciudad de Buenos Aires te vemos todas las mañanas. Un beso gigante al amor de mi vida, Nicolás Boul, y para todos ustedes. Bueno, María, un besito enorme, mirá, se los ve muy enamorados. El amor que brilla en este viernes. Y hoy que es un día especial para el amor, ¿no? Para estar muy juntito, muy romántico. Para romancear. Acá atrás de cámara dicen que sí. Dígalo, dígalo. Bueno, vamos a hablar de las imágenes satelitales del día de hoy, donde se encuentran las tormentas en estos momentos, especialmente en la zona central de nuestro país, avanzando desde San Luis, pasando por Córdoba, centro y sur de Santa Fe, también entre ríos norte de Buenos Aires, toda esta zona bajo alerta meteorológico, porque algunas de estas tormentas pueden ser localmente fuertes. Mientras que por el sur argentino está ingresando aire bastante frío, ha ingresado ya, provocando importantes descensos de las temperaturas en estos momentos, con valores entre 5 y 10 grados. En Tierra del Fuego, allí la temperatura, la sensación térmica, la temperatura es de 5 y la sensación térmica es de apenas 2 grados, porque allí el viento está soplando bastante fuerte del sector oeste y así va a continuar durante el día de hoy. Pasemos a las cartas pronosticadas, a los mapas pronosticados, a ver qué sucederá este fin de semana en todo el país. Vean cómo en la parte de la zona central de nuestro país sigue el mal tiempo y desplazándose hacia el final del día de hoy hacia el norte argentino. Las tormentas son las lluvias más intensas en la provincia de Santa Fe y también en Entre Ríos, allí con acumulados que pueden superar los 70 milímetros, así que las lluvias van a ser bastante importantes en el sur del litoral en el día de hoy. En el norte de Buenos Aires todavía continúan las lluvias con vientos que soplarán del este y el viento del este nos traerá alivio. Hoy tenemos una máxima de 28 grados y mañana de 27, así que las condiciones meteorológicas serán de temperaturas muchísimo más agradables estos dos días. Y en el sur argentino, La Pampa, ya condiciones de buen tiempo mejoran las condiciones meteorológicas y en la región sur el viento muy fuerte que soplará del sector oeste y que dejará solo algunas precipitaciones a lo largo de la región cordillerana. El noroeste argentino también con tiempo inestable, allí en el este de Jujuy, este de Salta, algunas tormentitas un poco más intensas y en el norte del litoral solo se esperan lluvias tanto en Corrientes como en el norte de Santa Fe. El resto del norte del litoral seguirán con una jornada muy calurosa y húmeda con elevada sensación térmica. Nos vamos al fin de semana, ya nos metemos en el día sábado. El mal tiempo que se concentra en el norte argentino, allí con acumulados que pueden superar los 100 milímetros, en Salta, también en el norte de Santiago del Estero y también en el norte de Corrientes. Allí las condiciones meteorológicas serán muy inestables. En la zona central ha mejorado el tiempo, quedan en el norte de Cuyo, ahí norte de La Pampa, periodos muy cortos de inestabilidad, algunos chaparrones es baja la probabilidad, algunos chaparrones en forma dispersa. Y en la región patagónica sigue soplando viento muy fuerte del sector oeste, baja sensación térmica entonces, con algo de inestabilidad en Tierra del Fuego y en el sur de Santa Cruz. Nos vamos al domingo, disfrutando ya el domingo a pleno sol en toda la zona central de nuestro país, ya con vientos nuevamente del sector norte, paulatino ascenso de las temperaturas. Recuerden que a partir del lunes vuelve el calor a gran parte de la zona central de nuestro país. El mal tiempo que se irá trasladando hacia el norte del litoral, Formosa, norte de Corrientes, Misiones, con algunas tormentas en forma aislada, al igual que en el noroeste argentino. Y en la región patagónica sigue soplando viento muy fuerte del sudoeste, tanto en Tierra del Fuego como en la provincia de Santa Cruz. Y el lunes, comienzo de semana laboral, con tiempo inestable nuevamente en el sudoeste de Buenos Aires, también sur de Cuyo. Recuerden que este mal tiempo se irá trasladando hacia el norte y llegará a partir del martes aquí a la ciudad de Buenos Aires. Y en el norte, buenas condiciones meteorológicas en el litoral, mal tiempo en el noroeste y en la Patagonia extremo sur con vientos muy fuertes. Nosotros ponemos punto final a Nadia 630, nos vamos a ir con una foto destacada, ¿verdad? Sí, tenemos la foto destacada de nuestro columnista Omar Esteban Ampuero. Hola, buen día, Gabriela y Pato son la compañía de Todas Mis Mañanas. Hoy les dejo una foto de este hermoso lugar llamado Laguna Esmeralda en Zuaia, Tierra del Fuego. Es una maravilla de la naturaleza. Les dejo mis saludos desde aquí, el fin del mundo. Qué lindo, Mari, qué fresquito nos da, ¿no? Esta foto con la nieve, con ese lago hermoso. La verdad que muy linda foto. Gracias, Omar, nuestro corresponsal en el extremo sur de nuestro país. Bueno, ponemos punto final a Nadia 630, nos reencontramos puntualmente el lunes, 7 y media de la mañana, que tengan buen fin de semana, que tengan un buen viernes y nos vemos, Pato. Adiós, nos encontramos el lunes. Chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!